¿Qué es la Fiscalía de Cristian García Quintura? A la gente que está en reivindicación y recuperación territorial, a Cristian obviamente lo ha perseguido porque él ha apoyado a la Marche Millaray por la protección de un espacio sagrado que es el bien más pintuante y por su lucha por seguir manteniendo nuestra cultura. Son incautaciones que ni siquiera corresponden al sitio de suceso ni tampoco del lugar donde fueron a hacer el allanamiento. He encontrado celulares que registró llamadas de Cristian hace cuantos años atrás. Entonces sentimos el apoyo de nuestros LAMUEN, sí. El juicio ha estado con nosotros y ahora vemos que también la convocacia ha sido bastante buena, muy buena. Siempre hemos sentido el apoyo de nuestros LAMUEN, de los Marches, de los broncos. Así que estamos tranquilos. Y la lucha continúa. Si esto no hayan tratado de encarcelar un LAMUEN, esto va a terminar. La lucha continúa. Estamos en juego con un espacio sagrado. Y de eso estamos conscientes que no vamos a dejar que la empresa ingrese. Se decidió a través de todo lo que hoy día está pasando ya, el día 15 de abril a las 11 de la mañana nosotros vamos a tener una marcha y un acto en la plaza acá de Valdía. Donde van a venir las comunidades que pertenecen a esta alianza y no solamente los mapuches de nuestro pueblo, sino también todas aquellas organizaciones sociales ya que tengan unos problemas fuertes que el Estado no quiere resolver. Hoy día hay un montón de problemas que se cruzan y que el Estado no los quiere resolver. Bueno, entonces hoy día queremos invitar igual también yo a hacer una invitación a los estudiantes, a los pescadores, a las organizaciones sociales, que ya estamos en confesiones con ellos, ya los cuales van a estar con nosotros el día 15 de abril a las 11 de la mañana vamos a partir desde la plaza de la República a una gran marcha por el descontento que hay y por la defensa de nuestro territorio, que es lo más, que es lo más importante.